Somos del CDI Pichi Friente Longopue. Estamos hoy acá en la ruta para reclamar que nos den respuestas coquetas. Necesitamos que nos den los calefactores para poder tener calefacción en nuestra institución. Un termostanque, un patafuego, reparación de techo, reparación de baño. No tenemos un baño en condiciones para poder utilizar ni el personal ni los niños. Necesitamos respuestas coquetas ya. Estamos hoy en la ruta para que nos den esta respuesta.